¿Cuál es el motivo? Sí, bueno, primeramente unos saludos, reciban un fuerte abrazo y efectivamente sí, es la primera vez porque acabo de llegar. Estuve en Miami desde el lunes pasado porque fui nominado a premio nuestro y llegamos ahorita de la aeropuerto de mi casa alborcé un bañito y quise ponerme mi bandera aquí en el cuello porque definitivamente, como he dicho yo viendo todos estos días, yo amo la democracia, amo lo bien hecho, amo lo correcto y todos los movilitarios también merecemos que se respete la democracia. Vamos a levantarnos todos así, con buena ley, con buenas intenciones, respetando todos los patrones que requieren los seres humanos. Y básicamente todo es un asunto de que estamos haciendo una huelga, simplemente diciéndole, diciéndole a la República Dominicana, a la República Dominicana, al gobierno, a todas las entidades del gobierno, a los diferentes partidos políticos que queremos que se fortalezca en día a día más la democracia. Así es, con buenas intenciones.